Sí, hoy esta mañana, la verdad que es importante, firmando un convenio específico tanto con la Facultad de Ciencias Exactas como con la Facultad de Humanidades. En ese sentido quiero agradecer al licenciado Marcelino Ledesma, decano de la Facultad de Humanidades, y al ingeniero Pedro Basualdo, decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Este convenio, digo, de cooperación mutua, donde los alumnos de diferentes carreras de ambas facultades van a trabajar, van a hacer sus pasantías y sus prácticas profesionales aquí en el municipio, y por supuesto van a aportar el conocimiento que han logrado en la universidad durante todo este tiempo. Así que la verdad que estamos muy contentos, digo, vamos a tener más técnicos en el municipio, en diferentes áreas, como Catastro, como Rentas, y seguramente como algunos de ellos trabajando en la parte también vial. Mi agradecimiento y obviamente la bienvenida a los alumnos que se van a incorporar en las diferentes oficinas de aquí del municipio de la ciudad de La Banda, ¿no? Sí. Nuestros alumnos tienen lo que se llama una obligación curricular, que es, de alguna manera, participar en el mundo de trabajo antes de recibirse. Esto lo pueden hacer en organismos públicos como en privados. Tienen, a su vez, un control desde adentro, con un tutor hoy en la municipalidad y con un tutor en nuestra universidad para que nos aseguremos desde el punto de vista de la facultad y de la universidad que los alumnos cumplen con el objetivo de entrar con su, digamos, con su especialidad dentro del mundo del trabajo. Así es, nosotros desde la Facultad de Humanidades estamos realmente muy contentos porque se abre un nuevo espacio, como se decía, de práctica preprofesional. La verdad es que nos va a permitir no solo trabajar en cuestiones del avance y la finalización principalmente de carrera de nuestros estudiantes, sino también la posibilidad de hacer experiencias prelaborales que le van a dar las herramientas y las seguridades y la madurez como para después, habiendo recibido el título, poder hacer la incursión en el mundo del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!